La palabra la diputada Beatriz Sávila. Muchas gracias, señor Presidente. Primero quería expresar mi sentido pésame por la pérdida de su madre. Gracias, señor diputado. Celebro, señor Presidente, este proyecto de ley que tiene como principal objeto posibilitar la transferencia de bienes de la provincia de Tucumán al Estado Nacional para la construcción de este Parque Nacional de la Conquija como un espacio natural, cultural y turístico, aprovechando el rico patrimonio histórico de la provincia de Tucumán, como dijeron los diputados anteriores. Creo, señor Presidente, que cuando protegemos áreas representa una inversión a largo plazo, una inversión para las actuales generaciones, pero sobre todo para las futuras generaciones. Y como se dijo recientemente, este espacio del Parque Nacional de la Conquija representa casi el 90% del origen de los ríos de la provincia de Tucumán. Rescato, como dijeron acá, este es un proyecto originario de un científico tucumano como fue Miguel Lillo y que lo siguieron sucesivos tucumanos, como mencionaron anteriormente. Quiero decirle, señor Presidente, que se va a tratar de un verdadero tesoro nacional, no solamente para los tucumanos, sino también para todos los argentinos y conservar esta área es fundamental para nosotros. Rescato también que se van a valorizar y se va a aprovechar en la zona, en la región, y va a haber muchas localidades que van a ser beneficiadas, como Soldados Maldonados, Argento Moya, León Ruggés, Montebello, Los Sarmientos y Santa Ana. Y quiero decirle, señor Presidente, que cederlo a parques nacionales para su conservación es muy importante porque da garantía que va a ser una verdadera política de Estado y que no va a estar en consecuencia con los vaivenes de las políticas. Así que celebro que hoy podamos hacer realidad este proyecto. Mis felicitaciones a todos los que trabajaron y hoy esperamos que esto sea votado por unanimidad, no solamente por los tucumanos, sino también para todo el país. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.